¡Ey! ¿Qué? Vamos a enfrentar aquí Anda, se ha acabado Voy ahora mismo por Trunks Vale, pues parece que nos vamos a enfrentar a Trunks ¿Qué Trunks? Porque claro, está Trunks Seno Está Trunks... Trunks Niño Está Trunks del futuro El que viene en la saga de Cell Que después es el mismo que viene en Super Pero está un poco cambiado Sobre todo el pelo, ¿no? No sé a cuál nos vamos a enfrentar exactamente Como veis, tengo todas las figuras al máximo, ¿vale? Las 3 UR y las 2 SR de Vegetta y Freezer Estoy subiendo la de 18 Que tiene el rompe límites a UR Y... bueno, todavía no la tengo al máximo Pero bueno, me apetecía ya intentar hacer este combate Y si veo que no puedo, pues ir a este 20 No veréis, no estaréis viendo nada de esto Y supongo que tendré que subir a 18 para... Para intentar ganarlo Pero vamos, yo creo que con esto podemos ir Tenemos todas las figuras ahora mismo al máximo, como digo Y yo creo que eso podría hacer algo Bueno, al máximo de lo que me permite ahora Porque las UR, por lo visto, pueden llegar a subir más Rompiendo límites Pero no tengo claro cómo funciona Tendré que echarle un ojo ¡Eh, chicos! Por aquí Pues esto es lo que decía Que hay bastantes Trunks Hola, ¿qué tal? ¿Todo listo para el torneo? Sí, vamos a dedicar una mirada confusa Es el de GT Claro, el de GT ni lo había nombrado yo Ese es el de GT, el de la izquierda Y este es Trunks Seno Hablo del torneo del coliseo de héroes Por supuesto, no te habrás olvidado, ¿verdad? Me he buscado un entrenador para el torneo Es otra versión de mí mismo Trunks ET, efectivamente Hola, imagino que eres tú quien ha estado hablando con mi otro yo Este Trunks dice que no se le dan bien los juegos Así que lo estoy ayudando A diferencia de mí, ese Trunks es muy hábil con los juegos Mi mundo no está asolado por la guerra como el suyo He tenido más tiempo de jugar Tanto hablar de este Trunks y ese Trunks me haría un poco, ¿verdad? Sí, un poco Ese Trunks dice que va a seguir entrenando con su compañero Así que he venido a verte Si resulta que eres más débil que yo Te entrenaré a ti también No te tomes esto a la ligera Te advierto que es muy fuerte Pero ese Trunks es extremadamente hábil Es difícil de saber quién va a ganar Bueno, pues supongo que eso le da un modo de averiguarlo Pues sí, supongo que sí Trunks GT, tío Trunks GT aquí Con Trunks Seno también por ahí Bueno, un poco raro Nivel 45 solo Nivel bastante flojo Y el escenario es el planeta Tafel Que tiene bastante sentido Tiene bastante sentido porque diría que es uno de los pocos escenarios Que hay así relacionados con GT De los pocos, si no el único Equipo... Bueno, el equipo lo tenemos ahí listo Y el equipo de Trunks GT Que tiene a Vegetta, Goku, Gohan, Goten y Trunks Tiene a... A todos los Saiyans Goku no lo tiene Super Saiyan Pero bueno, el resto sí Vale Pues la estrategia Que estoy siguiendo ahora es colocar a 18 Cell y Gotenx Que son los UR y son los que tienen más estadísticas Vale Gotenx veis que tiene más ataque Tiene mil más ataques que Vegetta Aparte de tener más velocidad y más defensa Incluso más PS Es que Gotenx tiene todo más que Vegetta Cosa que es obvia por otro lado porque Es UR Y después tenemos a Cell Que en cuanto a personajes con velocidad A ver, es que no se pueden comparar Bueno, no se pueden comparar Pero 4100 de velocidad Freezer 5550 Cell, ¿no? Que además tiene más defensa Tiene más ataque Y tiene menos puntos de salud Es lo único que tiene menos que Freezer Pero el resto le ganan todo Y por supuesto 17 yo creo que es bastante clave Porque es una figura defensiva Pero además tiene muchísimo ataque, ¿no? Veis que tiene 2900 de defensa Porque es de defensa Es una figura de defensa Pero además es que tiene 5000 de ataque Solo por detrás De Vegetta Que lo tiene subido Por una habilidad Y solo por detrás de Gotenx Que es otra UR Pero es ataque, evidentemente Y Vegetta también Así que nada Vamos con esta formación Y no parece que vaya a ser un combate difícil, ¿eh? Pensaba yo que iba a ser un combate así más difícil Pero tiene pinta de que va a ser sencillo Vale, se activan aquí muchísimas habilidades Fase bomba de energía Esto me da igual Pero he perdido tiempo y eso Porque tampoco No íbamos a llegar a 100% Y si llegáramos Tampoco me iban a dejar tirar la bomba de energía Porque Creo que vamos a ir bastante sobrados Vale, cogemos los 300 Y con esto vamos a golpear fuerte Goten que se sube la defensa Pero me da igual Porque por la izquierda No tengo ningún luchador Así que vamos a atacar Vamos a atacar a Gohan Y vamos a atacar a Vegetta, ¿no? Es el que han puesto en medio Creo que sí Vale Vamos a hacerle un ataque extra Y lo vamos a dejar tocado Yo creo que Cell puede aguantar un golpe de Gohan, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Cell aguanta Y después aquí Goten Si Goten se carga con un golpe a Vegetta Que creo que sí ¡Ojo! Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que sí Ahí está 6183 de daño Pues eso, que si Goten se reventaba a Vegetta 17 iba a poder golpear a Drunks Así que nada Ya vamos calentando un poco aquí al maestro Vale, 4400 No está mal Y ahora recibimos nosotros Cell aguanta Yo diría que sí, ¿eh? Cell aguanta, ¿no? Cell aguanta Sí, sí, sí Cell aguanta Y eso es bastante bueno Y después me va a golpear a mí Que bueno Me va a golpear Es una figura de defensa a Goten Así que nada, un poco Tampoco nos va a meter mucho Vale, ven Y ojo la habilidad de Goten La de subir un 20% al ataque definitivo Es la hostia Porque tiro Ataque definitivo Casi en todos los combates Y eso está bastante bien En principio Aquí Realmente Con esta combinación El único que puede caer es Cell ¿Vale? Con esta combinación que tenemos aquí El único que puede caer es Cell O a no ser que sea más lento Pues igual cae Goten ¿No? Pero Si somos más rápidos Es el único que cae es Cell Y como no ha caído Mantenemos la misma formación Ahora me deja En la derecha Trunks Tiene ese velocidad Ojo a la velocidad ahora Tiene a Goten en el medio Que Goten va a caer Y con culo de derecha Seguramente va a reventar a Cell Pero bueno Cell va a meterle Cell va a meterle Cell va a meterle a ese Goku Vale Bomba de energía Seguimos cargándola Y sacamos bastante velocidad No he esperado tanto Vale Pues hemos ganado Y volvemos a golpear Nosotros primeros Goten va a caer Incluso puede que caiga con golpe Vamos a ver Goku Goku va a aguantar bien El golpe de Cell Porque además Tiene la defensa subida Mira pues Lo hemos quitado mitad Más o menos Más o menos Lo hemos quitado 2500 Le metemos ahora Ataque extra Más o menos La mitad de la vida Lo hemos quitado Vale Vale Bien 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 Bueno Lo dejamos bastante tocado Se queda 1800 solo Y aquí Goten Pues la clave es que caiga Del ataque de Goten Pero tiene la defensa subida No Cae Perfecto Perfecto Goten Perfecto Porque 17 Vuelve a golpear A Drunks GT Vuelve a golpear al maestro Y ya solo quedan 3 figuras Ya solo quedan 3 figuras Y Gohan y Goku Ya veis que están muy tocados Eso sí Cell va a caer casi seguro Vale Me golpea a mi Esto es que me da igual Y aquí Cell Va a caer Pues yo creo que sí Cell cae Vale No hay problema Cell cae Cuando Cell cae Lo que hago es Poner a Freezer Y si el que cae es Goten 17 no cae casi nunca Vale Caigo yo antes Con el maestro Que 17 Siempre Siempre está cubierto Si el que cae es Goten Meta Vegetta Como figura Y en el centro de ataque Y si el que cae es Cell Pues el que pongo es a Freezer Para intentar mantener Ahí los niveles De velocidad Vale Pues aquí se va a decidir Bastante por la velocidad La velocidad Va a determinar Quien gana el combate A ver Aunque sinceramente Creo que Aunque Goku Me tire de ataque definitivo Creo que no me mataría del todo Somos más rápidos Pero hay que mantener Esa velocidad Con un buen multiplicador Vale 290 Había un 300 después Pero Con un 290 Aseguramos Bien Somos más rápidos Y con esto Vamos a ganar el combate Evidentemente Vamos a meter el ataque definitivo Y esto está más que hecho Aquí Freezer Que bueno Va a ayudar un poco A que caiga Trunks Va a ayudar un poco Bueno Mitad de vida Mitad de vida Y ataque extra Perfecto Vale Freezer le va a meter Un buen golpe a Trunks Y con esto ya Si había alguna duda Ya no la queda Ya no queda ninguna duda Porque Va a meter Goten Aquí el ataque definitivo Va a reventar a los 3 Incluso Puede caer Trunks O Trunks puede ser Que aguante por poco Trunks puede ser Que aguante por poco Vale Trunks el maestro Quiero decir Pero las figuras Con el ataque de Freezer A Trunks niño Cae seguro Y ahí lo vamos a ver Efectivamente Efectivamente En que ha ido las 3 figuras Y Trunks El maestro Ha aguantado por poco Ganamos el combate No ha sido un combate difícil De hecho Hay ahora mismo combates Para hacer Que son mucho más difíciles Que este Y que de hecho Son combates Que no puedo ganar Todavía Vale Pues ganamos esta historia Este Trunks GT Y lo del torneo Tío Cada vez se habla más Del torneo Pero no veo que llegue No veo que llegue El torneo Y supongo que el torneo Pues será como El final de la historia ¿No? De este coliseo de héroes A ver Vale Nos dan experiencia de figura 1600 Buah Brutal Y se ha añadido Una nueva historia Voy a hablar con Bulma Vale Eso lo veremos En el siguiente episodio Vaya eres muy fuerte Pues al final No soy rival para ti Debería pedirte yo Que me entrenaras Con adversarios Así que si te den bien Los juegos No basta para ganar Tanto este Trunks Como ese Trunks Tenéis vuestros puntos débiles Tan brutalmente honesta Como siempre Madre No Ha sido una buena pelea He aprendido mucho Viendos a combatir Voy a seguir practicando Con mi compañero Espero que tengáis Un buen torneo Los dos ¿Quién es el compañero de Trunks? Trunks habla ahí Del compañero No sé quién es El compañero de Trunks No tengo Ni idea Lo que sí sé Es que este episodio Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Ha sido un combatillo Aquí contra Trunks GT No ha estado mal Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Estoy esperando que vuelva A ver si hay algo Vale Le cuesta Le cuesta Le cuesta Los tiempos se cargan Van con calma Se escucha ya la música Y todo Vale Por fin Gracias Pues ahora sí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós Para disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad